En el uso de la palabra, la diputada Moró. Gracias, Presidente. Primero, reconocer la fortaleza de mi compañera Josefina González, porque ella es hija de padres asesinados en la última dictadura militar. Y la verdad es que a mí me llena de orgullo compartir este espacio político con muchos jóvenes que hoy forman parte del gobierno, de la Cámara, que fueron parte de la Cámara, que fueron nuestros compañeros, porque significa que de alguna manera la memoria y la lucha de sus padres sigue viva y no fue en vano. Hace pocos días las abuelas cumplieron 43 años, y la verdad que es una de esas fechas que marcan la memoria histórica de los pueblos. En el año 77 un grupo de mujeres salió a la calle a protestar, a denunciar, a gritar, a reclamar por el paradero de sus hijos y de sus hijos y de sus hijas, y en muchos casos también de sus nietos secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio. Lo único que tenían en ese momento eran sus pañuelos, esos pañuelos blancos que hoy son emblema en el mundo de lucha por los derechos humanos, esos pañuelos blancos que no solamente se hicieron presentes en el reclamo por la recuperación de sus hijos y de sus nietos, sino también en muchos otros reclamos que tienen que ver con la defensa de los sectores más vulnerables. En esa búsqueda comenzaron a reconocerse, a entender que lo que le pasaba a la otra era lo mismo que le pasaba a cada una de ellas. El lazo de compañerismo y el acompañamiento mutuo, estoy segura que sembró en ellas una certeza frente a toda la incertidumbre que tenían y que no existe lucha ni proyecto individual que triunfe. Las luchas y los proyectos deben ser colectivos, si no, finalmente, nunca son. Le enseñan al mundo estero. Yo veía el otro día el resultado de Chile y decía, proceso muy parecido al de la dictadura argentina, y me llenaba de orgullo de cómo la Argentina había avanzado en materia de ampliación de derechos, mientras todavía en Chile estaban discutiendo si se derogaba o no la constitución de la dictadura. El amor por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos. Una vez le pregunté a Estela cómo imaginaba que iba a seguir esto el día que ellas ya no estén. Y Estela me contestó que ya tenía la tranquilidad que estaban ellos, los nietos recuperados, y que sabían lo que tenían que hacer. En ellas nos miramos cuando creemos que la adversidad nos supera. En ellas vamos a encontrar siempre la fuerza necesaria para atravesar los momentos difíciles de nuestra patria. Porque si ellas pudieron, cómo no vamos a poder nosotros. Materializaron además, Presidente, y ya termino, algo que tiene que ser reconocido eternamente. El derecho a la identidad. Hoy, gracias a ellas y a muchos otros hombres y mujeres que son parte de la historia política argentina, la identidad es un derecho humano fundamental y como tal es garantizado por el Estado para que millones de argentinos y de argentinas no solo sepan quiénes son, sino que también sepan quién quieren ser. Hasta la victoria siempre, queridas abuelas. Acá estamos y este recinto hoy otra vez las vuelve a abrazar. Gracias, diputada Moró.